Hola a ustedes. Quiero presentarles un proyecto que he desarrollado durante los últimos años, casi cuatro años fotografiando y está listo desde hace un par de años. La idea completa de la diagramación del libro y bueno, acá tenemos la maqueta. Esta es una observación desde un habitante nuevo, entre comillas, de la ciudad de Valparaíso, el viejo Alimapú, el ancestral Alimapú. Y es una observación que nació a raíz de que mi origen, como ciudadano, es en el sur del país y allá las condiciones en que habitamos la ciudad es muy distinta de la que vemos acá, de la que yo he podido observar o la que yo observé acá en la ciudad y que está plasmada en este libro y que podemos ir viendo capítulo a capítulo. Primero, he planteado la ciudad desde una instrucción, desde una... establecer la relación de su origen respecto de la época ancestral en los pueblos originarios. de la ciudad de Valparaíso. Esta forma de vida es chango, adoptada por el pueblo de Aguita de la región. Hay asentamientos de Aguitas en la región y que se hicieron a la mar para generar una forma de vida y su existencia, por supuesto. En introduciendo a Alimapú retratado, expongo, planteo una reflexión respecto de esta forma de asentarse y de generar vida en este entorno geográfico específico, en esta bahía de cara al océano pacífico. En el capítulo de Alimapú, buscando origen, se plantea esta noción de la relación con el mar, el origen de la pesca y cómo el pueblo de Alimapú se tornó en un pueblo de pescadores, en una comunidad de pescadores. y desde allí desarrollan la ciudad, claramente en la mixtura o en el encuentro con los españoles y todo el ámbito del agroalismo. La idea de este proyecto nace desde la noción de que es el habitante, que es el que, entre comillas, el dueño, el responsable o uno de los actores fundamentales y principales del estado de la ciudad, desde la preservación, el cuidado y obviamente el habitar la ciudad. Con los años siempre he escuchado que la gente insiste en determinar el nivel de atención de la ciudad hacia las autoridades. Y considero que es un error, porque si nosotros no colaboramos, nosotros que usamos la ciudad, no colaboramos en la preservación de nuestros espacios urbanos, muy poco pueden hacer las autoridades en realidad. Por muchas buenas intenciones que la autoridad traiga, si no cuentan con nuestra participación y colaboración activa, excepto, o sea, no sirve solo ser uno observadores pasivos y todo el rato decir, la autoridad no hizo esto, la autoridad no hizo aquello, o no está haciendo lo que prometió. Si no tenemos una participación activa, se hace muy difícil, se hace complejamente difícil. Y eso es lo que busca este proyecto. Este proyecto busca generar reflexión, generar conversación, generar observación y sacar algunas conclusiones, volver a entender que la ciudad es nuestra. Porque en Valparaíso los habitantes viven la ciudad en las calles. Los jóvenes hacen sus ensayos de danza o de música en las plazas, en las esquinas, en los pasajes de sus barrios. La gente hace celebraciones comunitarias, de barrio, en sus pasajes, cierran, salen a cenar en Año Nuevo a la calle, salen a tomarse las veredas. Y es una forma de vida muy distinta a la que yo estaba acostumbrado, de la cual yo provengo. Quien no tiene patio, saca su parrilla a la vereda y hace su asado en la vereda, y si va a pasar alguien, le dice vecino, y lo invitan a compartir. Es una forma que es muy normal acá, pero que no entienden que es especial. Y eso es fundamental. Eso es muy fundamental. En el capítulo de Alimapu entre golpes, el deambular por la ciudad, muestra un poco de registros de algunas catástrofes naturales y no tan naturales, en las que nosotros también hemos tenido participación tanto pasiva como activa, tristemente. Y bueno, se relata un poco eso y se invita a reflexionar acerca de cuánto tenemos nosotros de responsabilidad por prever, adelantarnos o estar mejor preparados para este tipo de situaciones. Luego, el proyecto, el libro, muestra la ciudad desde una perspectiva amplia, desde la fotografía urbana. Y es un Alimapu habitado y albergando, que está en la escala urbana, en que graficó la ciudad, la muestra la ciudad en su escala mayor, y se puede ver siempre a las personas deambulando por la ciudad, integrándose en la ciudad, siendo parte de la ciudad. Este capítulo invita a reconocerse, invita a reconocer los rincones, ver esta dualidad todavía siglo XX, incluso siglo XIX, respecto de la modernidad, entre comillas, que se plantea en Valparaíso, no obstante que Valparaíso mantiene todavía su estigma de ciudad tradicional, de ciudad con una estética antigua, con una presentación urbana bastante añosa. Y en estas imágenes, bueno, se grafica mi caminar y mi deambular por años dentro de la ciudad. Aquí, por ejemplo, en esta toma, podemos ver que, bueno, el dueño del camión está haciendo labores de maestranza, reparando su camión en la calle mientras la gente circula. Como vemos, la ciudad es un lienzo, es un paño que acoge toda la actividad humana de los propios habitantes. como lo podemos ver. Esa es parte de la observación y es parte de las razones por las cuales surgieron estas reflexiones, que no son nuevas. A punto de terminar este material, hace ya unos años, conocí un libro de el académico, Michael Jones, también dedicado a la fotografía, académico de la Universidad Playa Ancha, que él editó hacia finales de los 80, un libro que se llama, una publicación que se llama Valparaíso, que es desde los 70 hacia finales de los 80. Y hay algunas imágenes que coinciden con 30 años de diferencia y establecen las mismas reflexiones. Es impresionante que, para él, que también de familia foránea, él nació acá, pero él de familia extranjera, un inmigrante en ese sentido, le surgieron las mismas inquietudes que me surgieron a mí. Habiendo nacido en el sur, siendo chileno igual, pero habiendo nacido en el sur, al pisar la quinta región, al pisar la ciudad de Valparaíso, a ambos nos surgieron las mismas interrogantes respecto de la forma de habitar la ciudad. Y eso es muy interesante. Este libro casi se generó de una manera inconsciente y espontánea, como una continuidad, una continuación a las observaciones que hizo Michael Jones en los 70 y en los 80. y podemos ver cuánto ha avanzado la ciudad en cuanto a su estética y a su imagen urbana, o se ha preservado como tal. Es una observación súper interesante. Luego de este capítulo y de esta, que es el grueso de la publicación, la cantidad de imágenes a escala urbana, para poder visualizarnos a nosotros participando y compenetrándonos con el ambiente urbano. que ofrezco una mirada a una escala ya más acotada, una escala hacia la actividad humana, hacia la actividad del porteño y de la gente que habita la ciudad. y nos podemos allí concentrar en el aliemapo habitante, que es la escala humana, nos podemos concentrar en las actividades puntuales que había planteado antes de esta vida del porteño que vive en su ciudad, pero que a veces se distrae y a veces olvida que la ciudad le pertenece y él le pertenece a la ciudad, a este habitante. Bueno, acá nos congregamos en actividades mucho más puntuales, lúdicas algunas, laborales, personales, la contemplación de la ciudad. Cómo nos interrelacionamos dentro de la ciudad en los espacios públicos, los espacios abiertos, pero que son en definitiva el hogar de la gente. Un hogar es esto, un hogar es el lugar que uno acoge. acoge sus actividades humanas, sus actividades personales, sus actividades culturales, cómo se muestra. Este capítulo se complementa claramente con una muestra de algunas de las actividades de relacionadas al ámbito musical y a las artes en la ciudad, como evidencia de este... bueno, también actividades deportivas, por supuesto, la cotidianidad de la gente, como esta evidencia de uso en este animapu sonoro, texto seguido por el académico Pablo Palacios Torres, en que invito a contemplar las actividades artísticas, la danza, las celebraciones propias de la gente de mar, la galeta de portales, decorada y luego recibiendo la celebración de San Pedro. cómo las grandes bandas de música de este país, los Highway Congreso en este caso, en estas dos imágenes, usan las plazas principales para su exposición, la gente, tradiciones, la juventud, haciendo acto de presencia en las calles. Ensayos de batucadas, festivales comunitarios, festivales de la cata del pan batido, que es inmensamente microsincrético, cómo la ciudad permite que estas actividades se realicen dentro de sí. Y es importante, es importante ser conscientes de eso, es importante hacer permanecer esta oferta cultural, esta oferta artística, incluso en los pasacalles, este fue un desfile del orgullo gay, que hoy está presente en el siglo XXI, y que necesitamos potenciar y preservar y difundir y generar conversaciones y reflexiones al entorno. En el último capítulo, en Alemán Puterno, establezco algunas pequeñas, breves imágenes respecto de la naturaleza del entorno que fue originario de la ciudad en la bahía, algunas pequeñas maravillas naturales, y cómo la ciudad interactúa con esto de vuelta al mar, desde otra perspectiva, pero de vuelta al mar. cómo la ciudad se relaciona con el entorno natural, con lo que queda de naturaleza, y cómo la naturaleza muchas veces trata de tomar su espacio y la urbe está allí, para decir, bueno, ya son tiempos modernos. Esto es el proyecto, esto es un material que busca llegar a las escuelas, que busca llegar a las bibliotecas públicas, para invitar a la reflexión, para invitar a la conversación, para poder pensarnos como del paraíso. Y como despedida, posiblemente, yo creo que sí, es la última imagen de aquel Moai de la costa, del 7 de agosto del año 2015, captado por mí en el atardecer, y el día siguiente, el sábado 8 de agosto del 2015, el océano Pacífico, las marejadas anómalas, como se les llamó, arrasaron el borde costero y devolvieron este Moai a los misterios de las profundidades, lo devolvieron al fondo marino, en una metáfora muy especial, muy potente, de su origen, de las fuerzas de naturaleza, que muchas veces desconocemos y que, bueno, debemos considerarlas y concebirlas como parte fundante, como parte integrante, permanente, de nuestro habitar en estas urbes, en medio de la naturaleza. Eso es. Este proyecto busca ahora financiamiento, patrocinio, para poder, obviamente, multicopiarlo, multiplicarlo, y hacerlo llegar a lo que lo llama, a las escuelas públicas, a los niños, y a los habitantes, a las bibliotecas, para poder conversarlas, para poder exponerlas, para poder generar reflexión y para poder construir ciudad en este momento histórico nacional, que es importantísimo, en que sentimos que estamos de vuelta en una participación ciudadana clara, decidida, potente, que mejor que reconstruir o invitar a reconstruir o construir la nueva forma de conseguir nuestra ciudadanía, nuestro rol de habitantes dentro de los espacios que hemos construido para que nos cobijen y nos alberguen. Esto es. Espero poder hacerlo llegar a la calle masivamente, y, bueno, agradezco su atención y que puedan ayudar a difundirlo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.